Hola, soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de julio de 2017. Vamos a ver cómo será para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre, quiero recordar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada, personal. Bueno, vamos a ver cómo será para ti este mes de julio en el amor. El amor será excelente para ti. Mostrará toda tu sensualidad, toda tu energía, toda tu pasión. Estarás enamorado, lleno de amor, lleno de deseos y será recíproco. Lo recibirá de tu pareja, de esta persona a quien tú tanto quieres, recibirá esta comprensión, esta misma ternura, este mismo amor, este mismo cariño. Así que momento muy positivo de disfrutar de la cumplicidad. Si tienes familia, también disfruta de la familia, del hogar, momento de innovar, de hacer cosas diferentes y de disfrutar, entregarse, sincerarse, mostrar realmente tus sentimientos, tus deseos y obviamente amar y permitir también ser amado. Si estáis solos, es momento de buscar pareja, es momento de dejar un poquito el trabajo, dejar un poco otras preocupaciones y dedicarse. Estás muy solos, necesitas renovar su energía y el amor. Es una buena terapia, una excelente terapia para quien quiere renovarse. Así que un mes muy bueno para ti en el amor. En el trabajo, un mes regular. Tiene tareas pendientes, está con dificultades a nivel de relaciones. Tiene que ver, tratar de solucionar. Entiendes que el trabajo no es un deporte, no es una área en que vamos a buscar amigos. Vamos a mostrar nuestra competencia, nuestra eficiencia, mostrar la calidad del servicio, mostrar tu prontitud en el trabajo. Porque esto es lo que nos genera el ingreso de dinero para que podamos vivir con mejor calidad. Así que ponga amor y mucha energía en tu trabajo para que realmente las cosas cambien. Si estás sin trabajo, es momento de renovarte, poner toda tu fuerza, toda tu energía, tu conocimiento. Utiliza internet, todo lo que tú puedes, todos los medios para buscar trabajo. Será un mes regular para ti en el trabajo. A nivel de salud, también veo que está regular. Anda cansado, anda estresado, necesitando motivarse, buscar nuevas terapias, buscar trabajar su energía y buscar estar bien. Tienes que dejar los vicios, de preferencia los tragos, los cigarrillos. Cuidar tu alimentación, los azúcares, hacer una dieta, caminar y tratar de estar bien. Estar bien contigo mismo. Es importante que uno se ame y cuide su cuerpo. Quien te presta atención, es importante cuidarse. Bueno, los números de la suerte para ti esta semana serán el 2, el 15 y el 18. Acuérdese que estos números son para que ustedes utilicen en una cita, en un horario de una entrevista, sea una cita laboral, una cita amorosa, como también lo pueden utilizar para los juegos, como se dice, los juegos de azar. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación en que usted puede cambiar su vida, tomando actitudes y viviendo con mejor calidad. Que sea un mes de muchos éxitos. Bendiciones. Música 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 Música